¡Aplausos! El Gordo y el Guapo Pues fuimos a ver Anabelle 3 Y es la séptima Película del universo Del Conjuro Se vio la tercera De Anabelle Y la primera en donde los Warren No trabajan O sea que trabajan fuera de las películas del Conjuro Porque nada más habían trabajado ahí Entonces Esta película Si me gustó compadre Pero mira Vuelve a tener la misma tendencia que dijimos En La Monja Todo el mundo le echó a La Monja Muy mala película y todo Pero verdaderamente creo que se están especializando Especialmente en Blumhouse Y este James Bond y todo En hacer lo que es el cine de entretenimiento Cumple con lo que tiene que cumplir Pero fuera de eso Artísticamente Y eso si lo tengo que poner en comparación con La Monja Creo que es de Fuera de las De las del Conjuro La mejor tratada Cinematográficamente hablando Ok O sea Y mejor que La Llorona Este Bueno Claro Sí Ok Pero realmente Y se me había ido Porque tú dijiste en La Llorona Que está Sí, sí está muy buena Pero Sí tengo que decir Se me hizo más oscura De lo que hubiera querido Sí, hombre Había momentos donde batallaba mucho Pero Bien hecha Con muy buen ritmo Entrega lo que promete Este Tiene una combinación muy rara Entre el susto y el humor Y no porque Como en La Llorona Que es deliberadamente un chiste Lo que hacen Que después se contrarrecen con el susto Si no Ajá Más bien la expectativa del mismo susto Te va a poner en una posición Donde hasta tú ya te estás riendo De De cómo te tiene La La película ¿No? Este Pero no deja de ser una película De De susto De pastelazo Ajá O sea No es Un thriller Artístico Ni bien armado Como sería Obviamente uno puede comparar con El Exorcista O los otros O eso Pero Verdaderamente Este Cumple con su cometido Y tiene una tendencia dramática Que yo creo que 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 está bien Que Si Es que Ya se les olvida Dicen Es que no tiene nada nuevo Es el mismo tipo de susto Mira Si No tiene nada nuevo Pero saben que Les garantizo que se van a asustar Van a brincar de su asiento Si se van a sacar unos buenos Este Sustos Y si tiene muy buen ritmo Si me gusta el ritmo A pesar de que Como A mi me gusta mucho el cine Donde Son dos o tres actores Pero te tienen En tensión la película Es Es lo que se especializa Sin necesidad De tener tanta gente En la película Es lo que se especializa Esta Este tipo de cine Especialmente lo que hace Blumhouse Cuesta Una fracción de dinero hacerla Si Y genera Diez veces más Lo que Lo que Cuesta Y definitivamente La mejor de las tres Definitivamente De Anabel Es la mejor de las tres Este Mucho de De lo que sucede En la película Funciona Por las tres actrices Principales Si Las tres La niña Y las dos adolescentes Actúan Buenísimo Si Muy bien Muy bien Muy bien Actúan Este Se Van metiendo En la película En la dramática En la narrativa No le faltan Al respeto Al público De ninguna manera O sea Vaya Hacen su trabajo De principio a fin Y Y contrastan mucho De repente Con actores jóvenes Que hacían ese tipo De escenas Yo me quedé Porque a mí me gusta mucho El sexto sentido Si Pero puedes comparar Ahorita el sexto sentido De cuando el Haley Joel Osment Hacía El I see Dead people Y se ve la exageración Del mismo niño Cómo habla Y cómo O sea Como que muy exagerado I see Dead people Y la naturaleza Con la que actúa Bueno La niña que sale Bueno Pero Bueno Bueno Pero Esta niña Judy Este La hizo de Carol Denver En Capitana Marvel De niña Ok Sale de Sale en la parte Donde es niña Donde hay Tonya Ok Sale en la Matibili Y va a salir Ghostbusters 3 O sea No es principiante No 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 Ya tiene un Tiene un bueno Pero Por eso Lo que Termina de amarrar La película Y la niña Se lleva Me encanta Pero Desde el primer momento Cuando le dice No no vayas No es ella Pero No lo dice asustada Pero tampoco lo dice Calmada Lo dice en el En el tono adecuado De la película Claro Claro Este Ya no me dejes Vámonos juntas Y ahora le vamos Pa' delante Me encantó Sobre todo Que no O sea Si salen los Los Warren Pero Pero nada más Al principio Y al final Pero un movimiento Magistral De marketing Si O sea Metieron a Los Warren Como van a estar Ahí en la película Y Te aseguro que el 50% De la gente Va a ir a ver la película Por verlos a ellos En un estilo Tipo el conjuro Ajá Y yo sorpresa Y yo sorpresa Les recomiendo Como quiera Que vayan a ver la película Porque está muy buena Y el cierre Que le da El personaje Dylan Warren Al final A todo el contexto O sea No salen mucho Pero es muy Muy bien recibida La actuación De estos personajes ¿Será el final De Annabelle? Este Pues Si logras operar Lo que esperan Económicamente Yo creo que no Yo creo Mira yo Por mucho De donde agarrar Ah bueno Sobre todo Por los spin-off Que pueden salir Y aparte Solamente El vestido De la novia Mira El spin-off Del vestido De la novia Que está genial Es más Hasta serie de televisión Podría ser Sí Porque puede irse El vestido De un lado a otro ¿No? Este Creo que La Llorona Definitivamente Va a recibir Un Un Green Light A la segunda parte Porque también estuvo Muy buena Muy buena Sí Entra en el mismo Universo Sí Este O sea Que podríamos ver Anabel por ahí Tal vez ya no De protagonista Ajá Pero Pero como Secundario Como en el conjuro En el conjuro Cuando recién salió Sí Entonces todavía Yo creo que Anabel Puede Este Dar para más Dar para más ¿No? Especialmente si la niña Logran convencerla De hacer una segunda parte Ya ella como Heredera de 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 los poderes De los poderes De los Warren Bueno porque se supone Que tiene Exactamente Y aparte lo hizo muy bien Aparte déjame decirte Algo que no sabes Y no No estamos diciendo Spoilers para En esta reseña Pero este spoiler Si te conviene Te voy a decir Por qué Si te conviene Escúchalo Porque cuando veas La escena Este vas a decir Ah que bueno Que lo supe Porque si no Para los que fueron A ver la llorona Bueno Te acuerdas Este Ahí está la escena Es que Julio Entramos tarde Por culpa de él Pero yo ya Estamos al mismo tiempo Justo cuando empezó La película Si pero hay una escena Que no viste Ajá O si la vimos Ah si ahí te va Ellos van manejando Y traen a Anabel Ajá Y los paran Y los paran Porque hay un accidente Más adelante Bueno El accidente Que ves más adelante Que le dice Que es un accidente Automovilístico No lo es Si sabes que es Es cuando encontraran A los dos niños muertos Asesinados Por la llorona Ah por la llorona Órale Ok ok Si porque empieza En 1968 Y ahí se conecta Se conecta con Ligeramente Ah y recién Traen a la A la muñeca Ajá Que le dieron Cuando no la pudo Controlar el padre En el En el En la Anabel 1 ¿No? En Anabel 1 Si En la 2 ¿No? Bueno En la cronología En la 2 Si Pero de las películas En la 1 La de los 70 En el edificio Si cuando no lo puede Controlar Entonces este Se la dan a ellos Para que Y bien Recién vienen Con la muñeca Con la muñeca Ok ok Ahí es donde se va Conectando todo Que yo creo que si Definitivamente va a haber Sí está bien Son esos Esos toques Magistrales Que tiene el universo Del conjuro Y yo espero ver También una secuela De la monja Y mira Déjame decirte Que creo que Donde se les fue Verdaderamente Se les salió de control La franquicia Que no tiene que ver Con esta Pero se les salió de control Y que creo que Entendieron muy bien A la hora de hacer La llorona Y especialmente Esta de Anabel Fue con la franquicia Trabajo horrible Pero cañón Entonces ya lo único Que les quedaba Del conjuro Y creo que se Replegaron bien Hicieron un buen Análisis De lo que De lo que falló Y yo creo que Lo que fallaba mucho En Insidious Era Aborazarse en el susto Y no dejar que la historia Fluyera en el ritmo Llegar al susto En el momento Que el susto Tenía que aparecer Y mantenerlo Un grado de tensión Y lo hacen excelente En la llorona La llorona te llevan Te llevan No sabes que va a pasar Hasta que Sucede lo que Tiene que suceder Aunque tiene un pequeño error Que ya hemos comentado Pero que lo arreglaron De volada Y creo que Todo eso aparte Le sirvió Para arreglar a Anabel Que realmente No tiene así fallos Que te diga Y verdaderamente Viene porque Tuvieron unos fallos Tremendos con Anabel En la cronología De las películas Con Anabel 2 Que es la que Realmente una precuela Que no es muy buena No termina de De encajar Ni de bajar Nada Este Ahí está La tiraron Pero que bien Arreglaron la 3 Si no Fue genial Si llega un punto Créanme que llega un punto Donde yo dije Y se les pasa de aquí El ritmo Va a perder a la gente Se va a aburrir Pero no llegó Y llega en el momento justo Te mantienen el suspenso Las escenas de la escuela Todo lo que va sucediendo Que va creciendo Y que escogieron muy bien A las protagonistas La verdad es que Hicieron buen trabajo Por todos lados Lo que me gusta Sabes que Es que No tienen Es una película Que es para Que tengas miedo Y no tiene Su mensajito Feminista Nada tuvo Ni su mensajito Y los protagonistas Son mujeres Si las 3 Son mujeres Las 4 Porque está la Warren Es la jefa Las 4 Se salvan Hacen su trabajo Les ayuda un chavo Nada que Que se tenga que sentir Mal el chavo Por ser el Que la salvan Y las mujeres Por sentirse salvadas Se hizo lo que Se tenía que hacer Y lo hicieron A la perfección A la perfección A mi me encantó No nada No va a recibir premios No le van a dar No nada Y que fregados Importa Te vas a divertir Ese es el punto Ese es el punto Muy buena para el verano Vale la pena ir a verla al cine Disfrútenla Cómense sus palomitas Les aseguro que van a salir Este Encantados Si Verdaderamente divertidos Y asustados Si Perfecto Bueno pues gracias Deja aquí tus comentarios Si la fuiste a ver Activa la campanita Regálanos un like Y recomiéndanos Con tus amigos Nos vemos hasta la próxima Bye Bueno déjame verla de chaf Y yo veo Usted en Mumbai Y hablamos de las bases Andale Y luego Ah pues estrena Spiderman también Si El jueves ¿Cuándo? A medianoche Ah chalo Bueno te tocan Ok Me vengo ¿Sabes qué güey? Me vengo temprano Y luego